La sede de la población Oscar Bonilla-Linares es un claro ejemplo de las complejas realidades que presentan estos recintos. Por eso los dirigentes se la juegan de alguna u otra manera para lidiar con esto. Para solucionar esta clase de problemas es que nació el Fondo de Desarrollo Vecinal, mejor conocido como FONDEVE, que este año extendió en un mes sus postulaciones. Aquí tienen más tiempo las diferentes juntas de vecinos poder postular. Lo otro es que tienen que tener la persona jurídica vigente, que eso es lo más importante, porque si no van a poder recibir los beneficios. Y lo tercero es que se va a hacer parecido al presidente de la República, donde se les va a entregar el documento, el cheque, para que ellos también puedan comprar en forma directa y puedan comprarlo más rápido. Además de ampliar el plazo, se ha informado de ciertas mejoras. Por eso el llamado de las autoridades es a que las juntas de vecinos, tanto rurales como urbanas de la comuna, se animen a postular, ya que este año el fondo asciende a 38 millones de pesos. Creemos que ojalá los que nunca han postulado postulen, porque tengo 33 juntas de vecinos que jamás en la vida han postulado a este fondo. Algunos alegan que es por el 10% que tienen que colocar, que la comunidad no está dispuesta a colocar el 10% para poder sacar la obra adelante, pero yo creo que cuando cuesta es cuando las cosas realmente resultan en buena forma. Mejoramiento de infraestructura, equipamiento son solo algunas de las ideas a las que se puede postular y que deben tener un costo máximo de 3 millones de pesos, siendo el 10% aportado por los vecinos. Tenemos equipamiento, tenemos proyectos de cultura, tenemos construcción de sede social en el campo también, y ahí tiene que ver cada junta de vecinos su necesidad y ellos deciden, cada junta de vecinos decide su proyecto. Recuerde que para postular la junta de vecinos debe tener su personalidad jurídica al día. De no ser así, podría perder la oportunidad de adquirir estos recursos y así aportar a su comunidad.